permitió liderar, digamos, esta, en alguna forma, liderar esta entrevista por un tema de espacio también en el set. Gracias, Hugo, por esa deferencia. A ver, chicos, acá tenemos a Litman, que es Secretario de Organización de Construcción Civil. Ahí está Litman. Y tenemos aquí, a mi costadito, cerquita, a Hernán, que es Secretario de Economía, también de Construcción Civil. Construcción Civil es un gremio al cual yo respeto y valoro. ¿Correcto? Construcción Civil es un gremio que a nivel nacional, cuando quieren poner la lucha, estos chicos nunca, nunca se han tirado para atrás. Yo a Construcción Civil siempre le he tenido esa consideración, no solamente acá, porque yo en mis quehaceres en la capital también tengo, pues, todo lo que sea construcción, sea privado, sea público, igualito. El gremio de Construcción Civil tiene su injerencia, y ustedes lo saben, chicos. ¿Ok? Con eso, entonces, vamos al tema puntual. Nos han visitado, entonces, Litman y Hernán, en representación del gremio de Construcción Civil, que ha vuelto a tomar la aposta, ¿no?, a raíz, no sé, de la indiferencia de las demás organizaciones sociales, pero los iniciadores nuevamente, de una nueva toma, no sé qué número de toma, ya me faltan los dedos, de mi mano, y creo que hasta mis pies, ya, si no sé qué número de toma ya es Electro-Oriente. Lo ha tomado un poquito más, falta películos, palotes que vengan a tomar Electro-Oriente. Pero ahora está el gremio de Construcción Civil, y también ya hay voces de que, en alguna forma, desde hace mucho tiempo, también decíamos que las autoridades, las autoridades, no solamente sociales, sino las autoridades elegidas por el pueblo, en este caso, alcalde, nuestros, nuestras demás autoridades, el gerente subregional que tiene en peso político, el juez, el fiscal, la fiscalía, todos que conformamos esta comunidad y que sufrimos el mismo problema, también deberían, en alguna forma, sumarse con su experiencia de conocimiento. Porque esto ya está, pues, además, no hay desarrollo, no hay progreso, si no tenemos energía. Chicos, muy buenas noches. Littman, buena noche, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo periodista? Muy buenas noches, muy bien, y a tu mano agradecerles una vez más por esta oportunidad que nos está brindando cada vez que nosotros somos una organización matriz de la Organización de Construcción Civil, y, en este caso, venimos a concientizar a nuestros amigos, a, por no decir, a toda la población, que nuestra lucha que estamos haciendo es una lucha justa, como usted le ha dicho ya, no sé qué número de medidas ya sería esto, ¿no? Pero, de todas maneras, la invocación hoy día es de venir a socializar a todos nuestros vecinos, hermanos, compañeros también, y hay muchos compañeros que están en diferentes asentamientos humanos y barrios y sociedades que también son parte de nuestra organización. Y eso también, bueno, tenemos que hacer un llamado a todos estos compañeros, ¿no? Que hoy nosotros estamos haciendo una... que es una justa, que hoy nosotros hemos emprendido esta medida. Bien, vamos a recibir también el saludo de Hernán. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, este... de mi querido Edgardo Aspajo, un ex-candidato a la provincia, en su momento, con buenas propuestas, propuestas viables que tú planteaste, amigo Edgardo, y eso la población lo tiene en conciencia. Esperemos que en el 2026, pues, estés con una candidatura con más esfuerzo, amigo Edgardo. Bueno, agradecerle a su gerente general, al compañero Hugo Alberto, que toda vez de que... Esta es una emisora, esta es una emisora radial y televisiva muy sintonizada dentro de la provincia de Alto Amazonas. Gracias más bien por darnos esa acogida y como gremio de Constitución Civil, estamos acá, frente a la población, para informar lo que Constitución Civil está encabezando esta acción de lucha. Bien, antes de ir a la parte informativa, ya, vamos, lleva, porque ustedes vienen a sociabilizar un apoyo de la población, ¿correcto? Que la población buscan concientizarnos a todos, porque me voy a poner en el saco de la población, voy a representarles a la población, ¿correcto? Me van a permitirme a mí representarme en la población. A ver, nos piden a nosotros que concienticemos, que tomemos conciencia de que esto no puede seguir así, pero normalmente todos no podemos irnos a reunir en una oficina del Estado, en una oficina de Electro Oriente, de Tarapoto, donde sea que nos citen. No vamos a entrar 80 mil habitantes que tiene Yurimaguas. Entonces, elegimos quién nos representen, y en este caso son los líderes sociales, ¿correcto? Cada uno de su comunidad. Esto ya ha venido pasando años, chicos. ¿Con qué cara? Así se los digo, mirándoles a los ojos. ¿Con qué cara? Ya, nos piden nuevamente que volvamos, que nos sumemos, y que no sean solamente ustedes, como gremio de construcción civil, que sean los asentamientos humanos, como lo acaba de mencionar Littmann, que seamos todos en su conjunto. ¿Con qué cara? ¿Qué nos garantiza de que esto no se va a romper, esta huelga no se va a romper de aquí a una semana? ¿O cuando ya viene la lluvia? No sé, pues, ¿le van a echar la culpa a la lluvia? ¿O le van a echar la culpa que ya no hay la olla común para seguirnos manteniendo? Todo lo que ustedes ya saben, y que entre gitanos, no nos vamos a leer la mano. ¿Qué nos garantiza nosotros, como pueblo, ya, de lo que nos están pidiendo, nosotros nos sumemos? A ver, efectivamente, amigo, amigo Edgardo, nosotros como organización, todos los domingos tenemos reuniones. Religiosamente, nosotros, los domingos, tenemos reuniones para informar a nuestros asociados lo que nosotros, como organización, venimos trabajando. Bueno, a lo margen de esto, yo rescato lo que tú hablaste hace unos minutos donde tú decías, esta ya no es la primera ni la última toma. El tema de Electro Oriente es un tema ya que la población, es un tema añejo que la población conoce. Nosotros el día domingo sancionamos como organización al margen de que nosotros tengamos nuestros problemas porque se está ejecutando un proyecto de buen presupuesto, pero eso no queremos salvar acá. Eso nosotros vamos a conversar con la empresa en un tema interno. Nuestra problemática y nuestra agenda uno es la situación que vive Electro Oriente. Entonces, amigos, lo que nosotros queremos que la población, los asentamientos humanos, la Cámara de Comercio, nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos se unan a nosotros ¿para qué? Con la experiencia que ustedes tienen nos ayuden a cómo enfrentar eso. Eso es lo que queremos nosotros porque solo con construcción civil no vamos a lograr esta situación. Este es un tema donde se necesitan nuestros mejores profesionales, nuestros técnicos para ver esta situación. En ese contexto, amigo Apajo, nosotros estamos acá frente a la población para nosotros sensibilizar, socializar a que la población, los asentamientos humanos, los pueblos del Bajo y Alto Vallaga, las carreteras, Jebero y Jeberillos, Pampa Hermosa, por acá estas carreteras se unan a este llamado porque es un tema que a toda la población involucra. Un ejemplo, este fin de semana nos quitaron la luz a las 8.45 creo de la noche, ¿no? Pasamos sin luz, el día sábado también de igual manera y ¿qué hora nos dieron luz, amigos? Amigo Apajo, nos dieron el día sábado a las 11 de la noche. Entonces, ¿quién se perjudica? Nos perjudicamos todos. Sí, pero eso ya sabemos, o sea, que nos perjudicamos ya sabemos, eso ya, además hay cuantos electros, aquí cuantos equipos nos han malogrado, no solamente aquí en Uranio, o sea, eso ya sabemos, a mí me ha quemado, yo te digo, yo tengo dos computadoras fijas quemadas y ahora ya en mi último viaje a Lima he traído pues mi, ese que regula la connet cuando sube y baja, ahora sí ya no me puede quemar, pero mucha gente pues no tiene la posibilidad de comprar. A ver, chicos, ahí está la toma, la estamos viendo y aquí están ustedes buscando la sociabilización y estando en la prensa, la prensa va a aperturar como estamos aperturando para que ustedes hagan su sociabilización. Pero, díganme, toda lucha tiene un pedido que exclusivamente le estás pidiendo a el electoriente con respecto a los cortes que siempre nos paran jodiendo la vida y ustedes saben que ya hay reserva fría. ¿Por qué la reserva fría, por ejemplo, hasta ahora no funciona? ¿Qué explicación le van a pedir? O sea, yo no te digo, netamente, si yo interpreto la toma que están haciendo ahorita, ya, que está liderada por ustedes, es cierto, y al cual damos grasa porque de todas maneras siempre, siempre, por más que esto sea, no sé, la toma número mil, de todas maneras en algún momento va de repente al mil uno ya le sacó como la tinca. Van a dar resultados. De repente da resultados. Eso sí, hay que seguir, hay que continuar. Pero cada toma pues hay que mejorar, cada toma hay que darle resultados al pueblo porque si no estamos jodidos. Porque yo te aseguro que están sentados ahorita los gerentes de Electro oyente mirándonos porque Urano, Televisión, Luchito sale a nivel nacional, internacional, ¿no? Y te aseguro que nos están mirando los hermanos de Electro oyente y diciendo, a ver, ¿quiénes están sentados al lado del conductor? Ah, ese periodito es otro bocón. Ah, no, no pasa nada. Ya, que vengan nomás y arreglamos por ahí. Eso es siempre lo que se venía haciendo. ¿Qué le vas a pedir? O sea, ya sabemos que nos cortan y sabemos también que Electro oyente no ha contemplado, ¿ya? Ahí viene la parte técnica que tú dices, que se sume gente y que pueda tener una visión diferente de interpretación de las cosas. Sabemos que la población pues Electro oyente sigue manteniéndose en una capacidad de atención cuando éramos 20 mil, 30 mil habitantes. ¿Está bien? Y eso con un motorcito creo pequepeque que daba mejor luz creo, por así tomarle en broma, que daba mejor luz de lo que tenemos ahora en una corriente continua. Pero, en su previsión después sacaron los proyectos de electrificación 60 KB que viene ahora que después en algún momento podemos hablarlo. Pero ahorita el problema es cómo Electro Oriente les va a decir a ustedes en una mesa de diálogo va a garantizar que no vuelva a tener cortes intespectivos ¿ya? ¿ya? Porque lo que ellos sí, cuando se trata de hacer mantenimiento ellos saben ok, voy a bajar la palanca y voy a avisar. Pero cuando normalmente vienen estos cortes que hemos tenido que ni ellos saben dónde ha sido la falla porque ellos en su comunicado también lo han dicho. No sabían dónde ha sido la falla. No sabían dónde el ratón ha ido a comer un cable. Han tenido que buscar con sus sensores y todo pero lo que está generando falla ustedes amigos lo saben es que aquí en Yurimaguas con todos los problemas que tenemos hay gente que viene a invertir. Está viniendo a invertir. Exactamente. Y lo saben. Ya, y ustedes pueden verlo ustedes son de construcción civil hay edificios nuevos que se construyen. Ya, hay dinero que está entrando con todo el riesgo del mundo de inversión pero está entrando. Si ustedes se van por la vía hay un tremendo hangar que están construyendo un tremendo hangar en la vía frente a donde tiene nuestro amigo Wander Chumbe su local al frente del caso hay un tremendo hangar que se está construyendo algo se va a hacer ahí y eso consume energía. Es la potencia que está fallando cuanto más población hay más consumo de energía hay y tú le exiges yo y hay asentamientos humanos que no tienen ni luz en la calle no te pueden dar porque la capacidad de potencia que tiene ya no va a dar es muy poco pues eso por eso se supone que viene y el 60K va a quedar chicote también estamos recontra obsoletos nosotros entonces chicos pónganse serios porque si no yo voy a aparecer un hazme reír yo normalmente no me gusta ya que me utilicen ya me han utilizado ustedes saben que yo tengo buenos tiempos en prensa y ya me han oído pero voy a estar hablando solito como loco que estar dando un tema de cabida digamos algo que después va a ser un saludo a la bandera que garantiza construcción civil y hoy he empezado mi alocución diciendo que los respeto como gremio porque cuando ustedes si toman no la bandera van y la izan no y no dejan que nadie nadie lo baje nadie lo baje así es vamos izando pues la bandera bien izada y que los únicos que lo puedan bajar es el pueblo en representación ustedes lo bajarán en su momento cuando digan listo señor misión cumplida misión cumplida ya jefe dale empece ya amigo yo creo que la pregunta la que está haciendo es muy bueno y muy enfático ¿no? yo creo que toda la población tiene que conocer tiene que conocer esto bueno a pedido de todos o de todos de los gremios y bueno nosotros en primer momento hemos iniciado con por los compañeros netamente que somos afiliados a la organización el día lunes pero el día martes ya también por ahí socializando con algunos presidentes de los barrios y también con el frente de defensa con el frente amplio también se están uniendo entonces hoy por eso es hoy que tenemos ya más la contundencia y esto ya ya no es solamente un plantón entonces esto ya se agulmera y seguimos en esa situación bueno mira el pedido ya hoy a pesar de todos los problemas que se viene suscitando a pesar que ya se les ha dado la facilidad a la empresa él hace rato ya debería de solucionar este tema yo me acuerdo más de 20 años que se viene luchando contra esta empresa yo creo que es hora de decir basta ya de los atropellos de los atropellos de los abusos que se viene haciendo a los usuarios entonces hoy más que nunca tenemos que poner nuestras decisiones hoy o nunca luchamos o nos quedamos para siempre así como nos está viendo el electroriente yo creo que ha llegado la hora ya de que el electroriente ya se ha llenado los bolsillos sacrificándonos o de una otra manera cobrando de repente las cosas alteradas que muchos damas hoy en día salen a reclamar por estas justas cortes que nos están haciendo hoy el pedido es que el electroriente que se tiene que ir de Yurimaguas si es que tiene que venir otra empresa pero que venga con el poder de decisión y solucionar los álgidos problemas que tiene Alto Amazonas y aquí también va un pedido yo sé que algunos la población dice siempre nos han utilizado que vienen de los balnearios que vienen de Bajo Vallada Alto Vallada sector Zapoteo de diferentes de eje carreteros que vienen y ellos siempre llevan esa mentalidad yo quiero pedirles encarecidamente hoy que dejen de repente de estar pensando que los dirigentes hacen sus negociaciones hoy nosotros y siempre nos vamos a caracterizar bajo ese sentimiento porque nosotros venimos no venimos a lucrarnos como si hoy de repente estamos como dirigentes de construcción civil nosotros hemos venido a servir a la población y a nuestros afiliados nosotros no hemos venido a involucrarnos como directiva promocional y de eso nosotros siempre se estamos caracterizando amigo entonces hoy más que nunca pedimos pedimos el gran respaldo contundente que nos haga la población y creemos y creo que yo tiene que ser así y más que todo pedimos a la población en general que esta directiva que nosotros o todo lo que estamos emprendiendo la lucha hoy en día construcción civil que congía en cada uno de la directiva que estamos como construcción civil porque nosotros como le he dicho no nos hemos venido a lucrar y no nos vamos a caer de repente un juego como le llaman muchos el negociado por bajo la mesa nosotros no le vamos a hacer eso nunca lo hemos hecho Lidman vamos dándole eh oportunidad al al pueblo ya que también quiere opinar creo alo buenas noches buenas noches amigo escuchando fue la queja de los señores de construcción civil y ese es el gran problema que está en el congreso porque este año y el año que viene se vencen los contratos ley que tienen con esas empresas y por eso es que el congreso no quiere dar las elecciones adelantadas porque quieren renegociar eso ese es el punto lastimosamente nosotros los loretanos voy a hablar crudamente hemos elegido cuatro delincuentes que nos representen en el congreso que solo ven sus intereses les gusta o no les gusta es la gran verdad mire lo que están haciendo en el congreso ahora alguna prensa capitalina toca el tema de los contratos de ley con las transnacionales ningunito ninguno este siglo vuelvo a repetir este año y el que viene se vencen esos contratos de ley ya se amplió por diez años más el tema del petróleo y calladitos estamos nadie dice nada ese es el problema amigo como hace como media hora dijo el que está el señor pegado al micrófono el que conduce dijo que hay que elegir bien ya en las próximas elecciones dejémonos de pasionismo dejémonos el arbolito el arbolito el corazoncito el buen en fin estudiemos quienes son nuestros candidatos para no poner a delincuentes le vuelvo a repetir ahí en el congreso dependerá de nosotros señores muchas gracias muchas gracias a usted por su participación bien ahí tenemos una participación pues que es vinculante en el ámbito político definitivamente si tiene es más este tema es bastante amplio pero ya que nos tocó el ámbito político vamos a ir por un tema legal a ver chicos ustedes son construcción civil no sé cuántas luchas tiene y yo ya ustedes deben tener no se pintan el pelo ¿no? no no es negro natural natural todavía no les han sacado canas entonces todas sus luchas con algunas canitas con algunas canitas pero ya canas por la lucha ya empezaron ya a ver cuántas ¿cómo se llama esto que ustedes firman cuando ya llegan a un acuerdo en alguna lucha acta actas ¿cierto? ¿cuántas actas han hecho ustedes como de repente ahorita son autoridad ¿no? son parte del de las secretarías y todo pero también han dio un momento de repente que han sido no necesariamente autoridad asociados ¿ya? pero han firmado actas ¿correcto? bueno ¿qué hay con el incumplimiento de un acta? ¿qué es lo que pasa cuando se incumple un acta? vamos por ahí ahora que me toca el tema legal permítame redondear la pregunta por favor ¿qué tienen ustedes aquí en el pueblo tenemos no sé cuántos abogados hermano? y son yurimaguinos la mayoría algunos son yurimaguinos netos y estarían dispuestos de repente también a ir con un abogado vayan ya con abogado si no tienen abogado pídanle a la municipalidad que el área legal de la municipalidad acompañe porque háganle firmar notarialmente el acuerdo para eso son los notarios para dar fe de un acuerdo porque si no vamos a volver a caer en el mismo chiste mínimamente con un acuerdo yo puedo ir e iniciar un proceso judicial por incumplimiento de algo ya no se dejen agarrar chicos ya yo les recomiendo por ejemplo que busquen ya un abogado hagan el llamado yo también tomando la visita de ustedes hago el llamado a cuantos abogados tenemos acá me imagino que también no creo que que no les haya quemado ninguna computadora o alguna plancha no cuántas que no sé se asientan su camisa planchan su camisa pero ya no se dejen agarrar chicos esa es mi recomendación si van a ir esas actas no sé cuántas actas tendrán pues en la vida ya firmadas rarrumado por ahí ya dejen que sea una acta formalizada y notarial para que en la próxima ellos incumplen mínimamente cuando van a incumplir mínimamente digan chicos hay que todavía no podemos se acerquen ellos no esperen que llegamos a una toma ellos como empresa vengan y digan oye tenemos un problema acá se acerquen y si hay un incumplimiento ya pues entonces le puedo abrir proceso judicial por algo ahí están los abogados a ver donde tenemos los abogados que ayuden a los chicos de construcción civil algún llamado también a los los barrios asentamientos humanos ya se han ya se han plegado a la lucha bien bueno amigo pajo escuchando lo amigo vamos a partir con lo que dice el amigo oyente el amigo oyente tiene todos toda la razón nosotros también como personas naturales como condición también estamos también pendientes de la coyuntura política que vive el país eso es efectivamente que nuestros congresistas no quieren que la elección ya se dé ya saliendo un poquito el tema de repente porque concierne el tema que vamos a ver nosotros ya porque no quieren ellos ya los congresistas de la izquierda piden una cosa que es prioritario prioridad pero con cita de la derecha no quieren y aquí cosa piden los congresistas de la izquierda que se haga un referendo que se haga un referendo nacional para qué para cambiar esta constitución política que ha hecho que se ha hecho en el régimen de Jujimori porque si no se cambia esa constitución política de nada va a servir que las elecciones así sea de aquí a cinco meses porque van a haber la misma regla de fuego que lo que quiere la población es que se cambie esa constitución porque esta constitución ahorita pues que justamente no quieren salir ellos porque están esperando pues terreno para los contratos ley lo que dice el compañero oyente es muy cierto a mí también me gusta escuchar las noticias pero lo analizo también de esa manera es por eso amigo usted también es un político yo creo que usted me pide se tiene que cambiar esa constitución política del año 1992 eso se tiene que cambiar por eso es que la izquierda eso es lo que quería ser presidente el ex presidente Castillo si no se cambia esa constitución política que se ha creado en el régimen de Jujimori el Perú no va a cambiar porque las leyes están favoreciendo a los grandes monopolos a las grandes transnacionales si muy lejos Chile está acaparando casi la mitad del Perú un ejemplo bien chiquito amigo y hay una empresa ahorita una empresa de quien crees que es esa empresa es una empresa chilena entonces Chile está acaparando aquí en el Perú entonces cuando vamos a escuchar nosotros hay un tema a ver hay que entender amigos míos hay que entender lo que significa el libre mercado ya hoy en día las conquistas de las economías no se dan las conquistas de territorios se dan las conquistas de las economías ya si tú te dejas conquistar económicamente pues el capital privado viene e invierte no me vas a decir ya saliéndonos un poquito del tema no me vas a decir por ejemplo bueno los WON son peruanos eso eso sí hay que saberlo los WON son peruanos ya todo lo que era Metro WON lo ha comprado capital chileno ellos pusieron a venta a su empresa y lo compró un capital chileno lo pudo haber comprado francés italiano pero en una venta ganó el que pagó más un capital chileno y viene y conquistan la economía se integran a una economía ok eso 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 es el libre mercado y ustedes lo saben ya el TLC con el tratado de libre comercio ya eso eso no se puede tumbar así nomás ahí no hay tratado de libre comercio también es otra cosa ya es otra cosa tratado de libre comercio es cuando la productividad tuya la quieres colocar en el mercado americano por ejemplo hay un tratado de libre comercio para darle ventajas y posibilidades de que tu producto ingrese tu yuca tu tomate tu papa bajo estándares de calidad y todo el tema no no pero ya para no confundirnos y no confundir a la población yo te pido por favor para no politizar el tema ya ya es cierto hay contrato ley pero ya es entramos en otro en otro universo en otro tema vamos puntualmente chicos ustedes me han venido a pedir que les ayudemos ya a que la porque uranio llega tiene su audiencia de que la población se entere y yo ustedes se me han garantizado de que realmente pues esa bandera que acaban de usar en nombre de la provincia de la zona no la va a bajar nadie la van a bajar ustedes cuando ustedes decidan que ya se ya se llegó a un acuerdo cuál es el acuerdo que ustedes están buscando con el electroriente tiene que haber para que el pueblo diga ok a ver quiero escucharle a Lidma y a Hernán que me digan que realmente le están pidiendo el electroriente aquí en esta toma ya muy bien vamos a concentrarnos en el tema del electroriente amigos pago y a la población de alto amazonas construcción civil tiene una sola agenda primordial y qué es lo que le pedimos nosotros al electroriente le pedimos uno un mejor servicio que dé a la población dos que ese proyecto 60 KV de la gente de servidum que está poniendo el cañarachi no va a dar para la población de alto amazonas si bien es cierto la industria se está generando se están se están construyendo hoteles se están construyendo empresas y eso esa hora de los 60 KV no va a dar lo que se quiere es de que ese se implemente más es por eso que nuestros inversionistas de otros lugares no vienen a invertir porque cuando un inversionista quiere invertir en un determinado lugar primerito ellos lo que se van a la energía eléctrica si mi empresa que yo voy a poner en ese lugar va a dar esa energía esa corriente va a dar ese es también uno que le pedimos al electroriente porque si queremos cambiar de que otra empresa venga claro lo podemos hacer pero va a demorar eso tiene su proceso o sea eso también está dentro de nuestra agenda es por eso que nosotros amigo estamos acudiendo a los medios de comunicación ya en el otro canal del señor José Torrejón están tres dirigentes más en los diferentes canales gracias a Dios que ustedes nos están dando la puerta eso le pedimos al electroriente y nosotros hemos instalado esa bandera de construcción civil no lo vamos a bajar amigo Edgardo hasta que ellos nos den la solución tenemos que estar día y noche ahí sentado parado pero tenemos que no nos vamos no nos van a doblegar vamos a continuar nosotros supongamos supongamos yo te digo si no hay problema chicos ya firmemos te voy a mejorar el servicio te firmamos ya ¿qué garantiza esto? mira ¿cómo se puede controlar? nosotros ya le metimos un documento a gerente general acá a gerente general ¿sabe qué nos responden ellos? mira amigos de construcción civil nosotros también somos acá como cualquier funcionario ¿ya? eso te estoy diciendo conmigo estás hablando porque si yo pues el dueño ya no sé yo vivo en San Martín en los de rayos o sea pero yo soy el dueño el más grande ya llegaste a hablar conmigo ya yo te digo a ver ah tienes un mejor servicio hay 60 cabines que está en proceso con algunas primas lo voy a explicar ta 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 listo chicos fijo ya está ya está pero ¿qué me garantiza a mí? claro podemos firmar pero ¿qué me garantiza a mí como como construcción civil que tú ya ya ¿a cuánto tiempo tú me puedes mejorar el servicio que pide la población? ¿qué me garantiza tú? no hay otra cosa estamos hablando de plazos por eso les digo plazos cuando firmen un acta cuando firmen un acta gracias estaba hablando yo sin cuando firmen un acta tienen que haber plazos pues asesórense bien chicos por favor para que se vayan a reunir y no les agarren de muchachos porque si no me van a disculpar yo estoy representando al pueblo voy a volver a pensar y decir ¡histo mi dirigente! ¡ya! ¿qué te haces la verdad? te miran bajo la mesa ¿ya? así van a quedar es la verdad por favor y ustedes saben de qué estamos hablando acá no nos engañemos entre nosotros si entre nosotros nos sacamos la vuelta estamos jodidos pues o sea nos estamos agarrando de muchachos y eso es lo que le gusta pues al mafioso al poderoso y por eso amigo Edgardo yo te digo por eso no solo construcción civil claro nosotros estamos emprendiendo dictación de lucha por eso nosotros queremos también la parte técnica que son ustedes ¡ayúdanos! por ejemplo una reunión que muy posiblemente la otra semana vamos a tener con la alta gerencia ya queremos gente que nos ayude gente técnica gente que conoce el tema de electrificación gente que conoce estos temas no nos vamos a ir nosotros amigo Edgardo mira a ver usted también gustosamente nos puede acompañar primero me tienes que convencer a mi hermano porque yo les he dicho a mí me critiques que yo soy político que no me voy a ganar votos me voy a ganar prefiero ganarme enemigos que que supuestos amigos ya porque los cambios no se hacen con mentiras se hacen con resultados no sé si no nos estamos engañando yo no soy el tipo que se engaña yo no me autoengaño ya mira a ver yo te voy a dar el nombre de un amigo también que bueno yo lo sigo considerando amigo pero por política también no sé pues algo ha pasado ya el adhurtado el adhurtado señores es un técnico creo que el mejor entendido de la materia el mejor entendido de la materia en estos temas y el adhurtado el adhurtado cuantas veces cuantas veces ha asesorado este tema y el adhurtado ya no lo quiere ni ver ya porque ya ya se siente en alguna forma estafado también a ver vamos a vamos a recibir una llamada aló buenas noches aló 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 ya esa es una llamada interna creo ya a ver vamos haciendo el llamado a ver vamos haciendo una relación que parte técnica necesitan a ver este producción por favor si puedes contestar esta llamada ya que parte técnica necesitas nosotros ya conversamos con el ingeniero el adhurtado ya él nos va a apoyar en una mesa técnica que vamos a tener perfecto claro ya pero queremos otros profesionales más amigos mire hermano porque es un abogado por favor ya no se vayan sin abogado ya ya y si el adhurtado está viendo el programa el adhurtado no les aceptes una reunión sin abogado porque vas a volver a ser un payasito más de de la reunión número mil creo ya claro ya sin garantía de que en la mil uno ya logremos no sé pues mejoras a ver busquen un abogado ya y que el acta sea firmado y vuelvan la notarial si no quieren firmar pues no bajes tu bandera excelente idea excelente idea a ver ahí esa expresión legal pues chicos vamos a una presión legal busquemos el indicador legal por ejemplo si yo le digo el adhurtado el adhurtado vamos por un modo incumplió vamos un juicio sumario por ejemplo o un juicio comunitario vamos a hacer el juicio electroriente pues juicio comunitario tenemos abogados que viven acá listo donan su servicio nosotros con un sol con la olla común salimos a recolectar hasta yo doy chicos para el costo de inicio de un juicio tiene sus costos y costas no entonces le inician un proceso judicial pero yo tengo que tener una muestra si yo le digo el adhurtado el adhurtado hay forma de en la sustentación del problema en la cual me mete electroriente legalizarlo estos problemitas que hay él me va a decir que sí porque soy experto en electricidad yo por ejemplo doy una idea como le demuestro al juez cuando voy a un proceso judicial que le pido que indemnización ahí se verá el monto de indemnización hay que temblar plata con plata se juega señores le tengo que dar en la yugular al que me meten problemas donde más le duele donde más le duele electroriente la plata mira tú le estás haciendo la toma ahorita vamos entendiendo esto chicos le estás haciendo la toma dime en qué momento electroriente está perdiendo un sol no pierda no está perdiendo ni un sol amigo mío porque va a llegar el fin de mes y tu recibo va a llegar a tu casa igualito nomás igualito nomás hasta más también te va a cobrar entonces hay que por eso no vuelvan a ser juguete de nadie hermano a mí no me gusta hacer juguete de nadie ya entonces yo lo que les recomiendo por favor es que lo legalicen ya esto la lucha que se vaya legalizado ya busquese un notario el notario no quiere participar acaso con cuántos notarios el notario no quiere dar su firma gratis listo avísenos yo también voy compadre de donde no tengo a veces ni acá está 50 soles por ahí 20 soles 30 soles toma señor notario y entenderemos que este notario en algún momento pues cuando quiera el respaldo de la población le apoya y le diremos oye compadre tú no te has portado vamos apoyando pues todos ya pero ya no seamos juguetes yo no estoy diciendo que ustedes no estén preparados una lucha necesita especialización también hoy en día exactamente porque si no nos van a agarrar de caído de espaldas a todos y ustedes se van a sentir mal y encima van a pensar el pueblo van a decir van a mirar bajo la mesa cuando no es así a veces pero si no que les agarraron por el otro lado yo les recomiendo a esos chicos y se los aseguro yo no pensaba sumarme por ejemplo porque ya saben como yo pienso ya pero yo mañana les voy a dar mi presencia y no con cámara todo porque yo no hago el trabajo reportero ya yo acompaño un sede de televisión y yo voy a estar mínimamente a ver mientras mi niño esté en sus horas de estudio porque yo cuido a mi hijo en la mañana ya mínimamente mínimamente mientras su hijo son tres horas que más o menos en la mañana yo puedo estar ahí porque después tengo que recogerlo y de ahí pues no vaya a ser que pensar que soy pisaba yo preparo el almuerzo yo dentro de mis tareas se preparé el almuerzo mi señor el desayuno y la cena yo preparo el almuerzo así que yo mínimamente voy a estar mañana presente si en alguna forma consideran que yo puedo no me hagan hablar ahí para no politizarlo a mi no me gusta campana es campana yo no voy a campaña en ningún lado no me hagan hablar no necesito yo estar hablando ahí para poner mi cara ya por favor yo tengo mi metodología de hacer campana y de convencer al pueblo si es que en algún momento llego a ser candidato no me hagan a mí de pepa que me estén criticando y de vuelta está aprovechando nada yo no quiero nada por eso es que a veces ni voy ya por eso es que a veces ni voy para que no se malinterprete pero mañana voy a estar mínimamente ahí ya y quiero que ustedes hagan la invitación formal formalicen chicos una invitación búsquense un abogado búsquense un abogado mándenle a todos los abogados posibles que les acompañen a esta reunión cuando les dan la reunión porque me imagino que hasta ahorita no les han dado cuando les dan la reunión mínimamente si no tienen ningún abogado nuestro representante político que es el alcalde ya se le da a nuestro alcalde ya lo mecen ya pues hermano ya entonces estamos jodidos y él también es abogado él también es abogado no sé qué tipo de abogado no lo sé no lo sé pero el abogado es abogado sea penalista sea civil lo que tú seas es abogado abogado ok y si no puede por sus por sus ocupaciones tiene la facultad como municipalidad de poner el área legal al servicio del pueblo o sea hay formas pero esa es mi recomendación no vayan si no van a volverlo legal lo mínimo que tienes que volver legal yo no estoy hablando de que haga el juicio sumario todo no después vendrá eso lo mínimo es que el acta el acuerdo se legalice notarialmente y con eso tú le puedes saber el proceso cuántas veces quieres el ingrediente y le vas a tocar en la llaga donde más le duele con plata hermano a ver vamos a ir cerrando entonces entrevista algo más yo hago el llamado comparto el llamado a toda la población apoyar a los chicos de construcción civil y a todos los otros gremios de repente que se están sumando y en los tiempos libres que puedas tener porque hay cosas que hay que hacer también yo por ejemplo en mi tiempo que dispongo de mi día voy a sumarme a acompañar no espero que no me politicen por favor ya y si me politizan yo voy a dar mi pasito al costado así me digas una vez me dijeron medio chivo te veo me dijeron ok ya amigo 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 edgardo gracias por sus buenos consejos gracias es lo que queremos nosotros no vamos a bajar la bandera vamos a bajar la bandera con un buen resultado y como construcción civil que somos nosotros que hemos emprendido esta acción de lucha hacemos un llamado a los profesionales a los abogados a los notarios netamente que son hijos nuestros de nuestra provincia ayúdanos a ganar esta batalla amigo estamos luchando contra un poder económico el electoriente tiene mucho dinero ayúdanos construcción civil no es solo construcción civil estamos involucrados con toda la población porque en cada asentamiento que hay están dos o tres o cuatro o cinco afiliados de construcción civil más bien quiero agradecerte amigo Edgar Lospajo por tus buenos consejos eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros queremos pueblo de Alto Amazonas que nos ayuden a socializar que nos ayuden que nos den ideas porque este problema social involucra todo no solamente construcción civil involucra todo a los amigos que tienen su medio de comunicación porque cuando hay un apagón de ellos queman sus equipos sofisticados que tienen pero quienes devuelven a ellos el electoriente no entiende lo que es el pescado lo que es un producto congelado bueno tienen tanta plata estos en su bolsillo que ellos no se pudren y vas y compras uno nuevo pero no entienden por ejemplo el tema del pescado el pescado cada vez que nuestro la persona que vende pescado lo descongela y lo lleva ese descongelado volverlo a congelar ya no es igual se va pudriendo más ya pierde el sabor pierde sabor pierde todo el electoriente no entiende si entiende no sepe chicos entonces por eso les digo vamos poniéndonos serios porque hasta ahorita han hecho con nosotros lo que han querido y va a seguir haciendo si no nos ponemos serios y siguen haciendo Lidman si amigo justamente bueno las recomendaciones es muy bueno y es saludable y eso hay que rescatar no la que dice es usted bueno con la gran trayectoria que tiene o con el conocimiento es bueno que a nosotros nos indagas este tema bueno nosotros también en la trayectoria de la de nuestra de la directiva que somos no lo sabemos al 100% en el camino se aprende y se viene ejerciendo los diferentes cargos que se lleva bueno referente aquí sinceramente la población tiene que tomar conciencia tiene que tomar conciencia todos los todos estamos ¿qué apoyo quieres de la población Lidman? ¿cómo apoyamos nosotros como población fuera de repente de sumarnos a estar ahí ¿qué más? ¿qué necesitas de apoyo? pídele a la población mira la que nosotros queremos es no de repente como dice usted estar ahí a los frontis del electro oriente a lo menos queremos también que nos ayuden este a socializar ¿no? a concientizar de repente de casa ahorita todavía no estamos haciendo no estamos perjudicando a nadie el el mercado es libre ¿no? está libre todos nos vamos y sabemos que de ahí sustentamos para llevar el pan a nuestra familia y de ahí también nosotros hacemos la recoleta a los gracias a los a los amigos para la olla común para la olla común ok ellos nos están apoyando yo quiero rescatar y quiero saludar infinitamente a todos estas madres padres y algunos comerciantes también que apoyan pero aquí también quiero hacer mi mi rechazo contundente que no toman la conciencia los comerciantes muchas veces más bien las familias más humildes ellos nos reñigan en colaborar y los nuestros amigos que tienen más negocios ellos al pedir un un este un kilo de arroz un kilo de azúcar ellos sienten ser perjudicado yo más bien les llamo a la conciencia que no le tomen de esa manera más bien tómanos como personas yo les digo algo si la lucha dura espero que no espero que no porque hay que seguir desarrollándonos y todo porque tema de electrodiente acá depende de electrodiente no de ustedes porque yo sé que ustedes y conozco a mi población ya cuando se pone bravo se pone bravo ya está bien cuando se pone bravo se pone bravo así que yo no dudo de que ustedes si tienen que durar un mes esa toma durará un mes si tiene que durar un año durará un año y de que el pueblo se puede ir sumando y tomando conciencia ese es un proceso ese es un proceso ya este yo les recomiendo que este mañana mismo pidan colaboración no sé de pollo y hagan su parrillada hermano ya hagan su parrillada profundos para para que no estés pasando pena pues de un comerciante mayoritario mayorista que a veces no te quiere dar ni un kilo de arroz no con 20 30 polladas por ahí que podamos donarle para hacer ahí nomás es más mira yo le doy esa idea consiganse una parrilla en la polla yo soy el primer en ir a comprar una polla hermano en el mismo front en el mismo front y no estés pensando aquel que te quiere colaborar en buena hora pero anda compra compadre no me has querido a tu kilito de renta te compro ya pero vamos haciendo partícipe con el pueblo yo creo mira cuántas veces nosotros participamos comprando las polladas de los amigos que se enferman y esta es una lucha de todos que ustedes la están liderando pero reinvéntense pues reinvéntense buscan una parrilla hermano pollada yo te aseguro que 15 soles es una pollada hasta 20 lucas te puede pagar el pueblo por una pollada hermano y con esos fondos se mantiene la toma el tiempo que quieras no o sea hay formas y paralela es y paralela es ya nuestros profesionales técnicos ya se van a estar haciendo el trabajo así es lo que tienen que hacer para que para que el electrodiente se dé cuenta de que esto lo que está iniciando como un una broma que lo pueden tomar ellos de nuevo y ya se está así es bien chicos yo les agradezco entonces hacemos un llamado desde uranio televisión en este programa más allá de la noticia también hacemos el llamado correspondiente a toda la población en alguna forma de sumarse con lo que puedas si es tu tiempo tu tiempo si es económicamente económicamente si es a través de algún producto de un producto sociabilización que es la más importante que nos acaba de decir Littman en casa hablen ya de electrodiente como vamos a creer a dar nuestro voto de confianza nuevamente en esta iniciación de nueva lucha de decir de electrodiente oye ya como decía mi papá espérate que te llene el saco una vez que te llene el saco ya te cae a chicote entonces ya electrodiente tiene que saber ya que ya no puede seguir así o se ponen serios ellos ya o no sé pues como ya como ya decirles no porque tampoco vamos a caer en romperle los vidrios a electrodiente tampoco vamos a caer en esta subestación ir a no sé hacer algún vandalismo eso no vamos a caer vamos a darle en la yugular donde le duele la plata ahorita están felices hermanos que sigan pues ahí dicen porque a fin de mes va a llegar el recibo igualito no le estamos tocando a electrodiente por ningún lado vamos agarrándole donde le duele económicamente hablando vamos haciéndole saber que le podemos abrir juicio en algún momento ahí si te hizo las banderas cuantas veces quieras hermano porque el proceso judicial sigue y en algún momento alguna de nuestra generación te va a sacar te va a sacar ok yo chicos les agradezco alguna algo más que quieran agregarlo por favor por eso este amigo las recomendaciones es muy importante salir a un medio de comunicación es también la base primordial que donde la población tiene que conocer de día a día y aquí pues una vez más el llamado a todo a toda la población la población tiene que involucrar en esta medida que se está haciendo si bien es cierto nosotros como organización hemos emprendido esta medida porque hay muchas injusticias y hoy es el momento que la población debe tomar conciencia y decir nuestros hermanos de construcción civil siempre han luchado no solamente por la organización nosotros nos involucramos a toda la sociedad civil porque si bien es cierto construcción civil pide proyectos no solamente también para que se beneficia los compañeros los que son afiliados al haber un proyecto genera economía genera también para nuestros compañeras damas que venden en el mercado también nosotros generamos ya la economía gracias a ese trabajo tenemos ya para poder comprar más nuestros víveres y a basado a eso nosotros también tenemos que involucrarnos y así queremos también que la población toma la conciencia pues no de involucrarnos y decir construcción civil no solamente abarca los afiliados sino abarca a toda la población la población y los asentamientos humanos y más que todo llamamos que confía en esta directiva yo sé que han pasado muchas directivas de frente de defensa que se ha tumbado que se ha quebrantado pero acá en nosotros no puede suceder esto yo siempre he dicho en un inicio de programa nosotros hemos entrado no a beneficiarnos más bien a dar la popularidad a dar la socialidad y a socializar a nuestros amigos y a nuestros compañeros afiliados entonces hoy es el momento que hacemos el llamado que los amigos los vecinos que tenemos que estar ahí pedimos esa unión si hoy no no luchamos siempre vamos a vivir así por eso es que se pide la unificación a todos estos amigos que se unan a esta lucha a causa que nosotros hemos emprendido y así vamos a poder decir hoy es la victoria final con todo el apoyo contundente con toda la población que ha tomado conciencia y hoy estamos viendo este fruto y así esperemos que toman conciencia nuestros amigos perdón tus palabras de cierre digamos y tus recomendaciones y todo lo que necesita el pueblo escuchar de ti yo también quiero manifestar a este pueblo de alto amazonas un pueblo con luchas nosotros nos hemos garantizado nos hemos caracterizado como alto amazonenses gracias a nuestras luchas que hemos emprendido como pueblo ahora tenemos pues nuestra carretera tenemos pues un hermoso hospital porque las cosas que hoy tenemos como alto amazonenses no ha sido porque de repente la autoridad ha querido no ha sido de repente porque no hay uremón le falta su hospital no vamos a darle no esto nos ha costado a nosotros y hoy nosotros como condición civil como gremio bien organizado y bien constituido estamos emprendiendo esta acción de lucha no nos vamos a cansar amigo amigo aspajo esperemos a la población usted amigo amiga señora señoras señoritas que tú me estás mirando nos estás mirando desde tu casita bien sentado si no puedes irte de repente acompañarnos un par de horas apóyanos apóyanos con un kilo de arroz con un kilo de azúcar súmate si tú das eso nosotros vamos a continuar entonces gracias amigo este amigo esgaros aspajo por darnos esa oportunidad de tenerlos en tu medio de comunicación para nosotros socializar es por eso que nosotros vamos a continuar socializando y a seguir adelante no vamos a bajar esa bandera hasta conseguir nuestros objetivos y llamamos también a nuestros abogados a nuestros notarios ayúdanos porque nosotros vamos a emprender en una acción legal bien ha sido entonces Lipman y Hernán ambos secretarios uno secretario de organización y secretario de economía del gremio de construcción civil un gremio que si merece respeto un gremio que en algunas de sus directivas puede haber habido cuestionamientos pero cuando se trata de tomar como se dice el toro por las astas la toman ya no es como ciertas asociaciones que a veces aparecen y al final en el tiempo se caen no voy a dar nombres de algunas pero voy a hablar de porque acá está el gremio de construcción civil mi respeto es al gremio de construcción civil y agradecerles en nombre de toda la población la iniciativa nuevamente de volver a una lucha que recién empieza pero como les digo ustedes acaban de usar la bandera de construcción civil ahí correcto y esa bandera representa a la población de alto amazonas exclusivamente prácticamente yurimaguas donde se radica el problema ya no la bajen chicos así nomás ya porque yo les voy Luchito esto que ha grabado no la próxima vez que me pidas una entrevista y no se los tengo acá Luchito vamos a poner el primer sub video señor ya por favor chicos si quieren que el pueblo se sume yo me sumo a la lucha hago el llamado también en alguna forma yo mañana voy a ir voy a voy a pedirle permiso a mi señora para comprar un par de kilos de arroz ya y llevar por ahí a ver en qué forma podemos colaborar fuera también de la presencia que ya les he prometido bien señores vamos a una ah no pero espérense en las redes sociales también creo que se había visto que el alcalde ya había tomado participación de esto en alguna forma creo yo y que ya había hecho llegar o estaba preparando creo un memorial o algo que iban a enviar a San Martín y no le dejen de lado al alcalde convóquenlo convóquenlo chicos ya no politicen esto ya no es politizado esto no es político esto es un tema de sociedad y el alcalde por más que tenga su símbolo de Somos Perú que haya ganado una campaña lo que ustedes quieran sigue siendo un ciudadano ya y mejor ciudadano todavía con mayor poder que tú y yo y nosotros porque tiene toda una institución y un aparato del estado que puede en alguna forma poner también su granito de arena en el ámbito legal en su sola presencia también entonces vamos sumándonos pues con peso porque si no el señor dinero de electrodiñe nos va a volver a ganar si eso les ha faltado amigo o sea si nos das un minutito de espacio nosotros al iniciar este esta toma directamente ya nos hemos ya nos hemos reunido con la autoridad con el alcalde y con el gerente de la subregión no solo hemos sido nosotros como organización ya se ha ido también el representante de fredesa y se han ido también otros presidentes de diferentes asentamientos humanos estaba el alcalde también de Pampi en Morsa nosotros ya nos reunimos con el alcalde donde que el alcalde nos dijo tengan mi total respaldo amigo de construcción civil vamos a meter nuestros mejores oficios para que esto de una vez se solucione no están solos ustedes tengan mi apoyo de igual manera nos dijo el gerente de la subregión también el ingeniero Johnny tengan mi apoyo señores de construcción civil que vamos a emprender esta lucha hasta lograr nuestros objetivos y de eso nosotros estamos orgullosos amigo amigo Edgardo ellos como autoridades como padres del pueblo elegidos democráticamente si nos están apoyando ellos también como ellos son autoridades como acabas de mencionar tú ellos tienen todo un aparato del estado y ellos también tienen más injerencia hacia las autoridades entonces estamos trabajando de esa manera pero al final eso es imagen de ustedes señores del gremio de construcción civil yo lo único que les pido es que por más que esté el alcalde Johnny Escudero o quien sea que están ya hagan que esa acta sea notarial el acuerdo ya no que chicos que no se puede listo sigue la bandera interesada que miedo tienes puede comprometerte notarialmente un documento que después me pueda servir a mí como población en su conjunto decirlo que chicos vuelvan a hacerle la toma o abranle proceso de una vez por incumplimiento de acta de lo que sea algo tenemos que hacerlo algo tenemos que hacerlo porque si no le empezamos a si no lo vamos a la base legal te digo el electrodiente mientras no pierda un sol no se va a preocupar porque ahorita no ha perdido ni un sol ¿cuántos días de toma ya tenemos? tres días no ha perdido ni un sol porque todos nosotros seguimos consumiendo la luz y tu recibo va a llegar ok vamos por el otro lado bien ha estado con nosotros entonces el gremio de construcción civil le agradezco a Lima y a Hernán entonces a empezar a concientizarnos todos en casa y en alguna forma no molestarnos por el cierre de esa parte no se incomoden den su vueltita si tienen que dar la vuelta no hay ningún problema ya colaboremos con el gremio de construcción civil y todos los demás gremios de repente que se van sumando también con nuestras autoridades también que se están sumando y a ver a dónde llegamos esta vez ya esta vez pausa comercial y retornamos para el cierre programa con Hugo Alberto ya en el set estás viendo uranio televisión chau 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 chau